¡Ah! ¡Otro no es un diario! ¡Odio las noticias! ¿También es mis cosas? Sí, todo está en la calle dentro del auto. ¿Entonces por qué las compadrejas estaban afuera? Sí, lamento lo que pasó en el bar. Olvídalo, ese tipo de trabajo ya no me interesaba. Dolores, debes buscar un hombre que te merezca. Pero yo ya tengo un buen hombre. ¡Por favor, no se vengan! Ya me desiste. Me alegra que Teddy no pueda verme corriendo con la cola entre las piernas. ¡No es tan malo una vez que te acostumbras! Están a punto de desaparecer. Aquí tenemos al señor R. Camaro finalizando el trato con los ejecutivos de la hoja atrevo. Es el negocio más grande de bienes raíces en la historia de California. La venta se hizo por la favorita de 3 millones y medio de dólares. ¡Esa es la conexión! Olvídalo, no hay nadie aquí. ¿Acaso estás asustado? Por favor, yo asustado, no seas ridículo. Cuando hablaste con Manuel le dijiste que tenías el tratamento, pero no es cierto.